El actual campeón de la Liga Mayor de Fútbol estadounidense, el club canadiense Toronto Football Club, eliminó de la Liga de Campeones de la CONCACAF a Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya que aunque perdió 3-2 en el estadio universitario, en el global empataron 4-4 y con los goles de visitante obtuvo su boleto a las semifinales. Los goles del encuentro fueron conseguidos por Eduardo Vargas a los 68 y el francés André Pierre Guignac a los 83 y 93 por los felinos y un autogol del brasileño Rafael Carioca a los 63 y gol del italiano Sebastán Jovinko a los 73 para los visitantes. Al término del encuentro, el técnico brasileño Ricardo Ferretti lamentó que su equipo no haya concretado varias de las oportunidades que tuvo ante la cabaña del contrincante, pero insistió en que le agradó el funcionamiento de sus pupilos dentro del terreno de juego. El árbitro del encuentro fue el hondureño Héctor Rodríguez, quien amonestó a Eduardo Vargas y Jorge Torres Nilo de Tigres, y a Josie Altidor de Toronto Fútbol Club. Notimex.